Hoy para las cámaras de Aprecus estamos en compañía de Joan Zamora, organizador del Salchipapa Fest. Bienvenido a las cámaras de Aprecus y bueno, contémosle a los televidentes cómo surgió esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa surge de todos los comerciantes, de la visibilización de todas las marcas que están participando en este momento. Veíamos que en otros eventos gastronómicos no tenían muy en cuenta marcas más pequeñas, entonces tratamos de hacer nosotros un propio evento donde son marcas más sipaquireñas y con gracias a Dios pues ahí vamos 15 marcas participantes y con ganas de mostrar la mejor gastronomía acá de Sipaquirá. Bueno, mencionas que uno de los propósitos principales es visibilizar esas marcas pequeñas que se mueven en el municipio, pero también en términos comerciales, ¿cuáles son las apuestas que ustedes tienen? Bueno, nosotros atinamos que se vendan más de 4 mil salsipapas en las 15 marcas participantes, eso es un reto que nos hemos puesto, pero confiando en Dios y el apoyo de todos los sipaquireños lo vamos a lograr. Todos, cada negocio pues se está poniendo al máximo, al máximo en lo que le da su medida, de poder publicitarlo, de prepararse para el evento, de organizar su logística, de organizar los documentos sanitarios. Esto es un tema de organización que pues llevamos ya casi tres meses tratando de organizarlo, de tenerlo mejor para todos los sipaquireños. Mencionemos cuáles son algunas de las marcas participantes. Está Patacón Con, Safari La Plazoleta de Comidas en San Rafael, está Chimbarepa, está Rolly Restaurante, en el Parque de la Independencia tenemos a Fusion Gourmet, a Mario Burger, ya hacia el lado de las villas tenemos Sabor y Punto, acá en el Prado tenemos a Cofielato, en San Carlos tenemos también marcas como Bendito, marcas como Sabana Burger, y bueno, la idea es que nos sigan en redes sociales, Salchipapas Fest 2024, la ruta del Sipa, y ahí se van a enterar de todos los salchipapas, de los sabores, de los ingredientes, hay salchipapas que se llevan butifarra, otros carne, otros llevan salchicha, chorizo, papa criolla, papa en casquitos, o sea, son unas combinaciones diferentes en todos, en cada una de las marcas que va a participar, hay salchipapas que también llevan longaniza, llevan, que más llevan, bueno, de diferentes sabores, diferentes preparaciones, salchipapas costeños, salchipapas más nativos acá de Sipaquira, de la región. Entonces, la invitación es que del 15 al 20 degustemos todos estos platos, adicional tenemos algunos premios para los comensales, en las redes sociales también vamos a subir cómo van a poder participar, es muy fácil, la idea es que lleguen a tres marcas diferentes, completen unos sellos en unos tarjetones y se van a poder ganar ahí un televisor de 32 pulgadas, unas licuadoras y otros premios para el hogar, entonces con Salchipapas es paga venir a apoyar a los comerciantes. ¿Tenemos algún rango de precios establecidos para nuestros comensales? Sí, claro, el precio es de 25 mil pesos, tenemos una marca patrocinadora que es Aguas Elixir, es el oficial marca sipaquireña, nosotros le estamos atinando a que sean 100% empresas sipaquireñas las que se involucren en el evento, también está María Chorizos, también una empresa sipaquireña que nos vienen apoyando, le estamos tirando 100% a mostrar lo mejor de Sipaquira. Joan, ¿en esta edición tendremos algún tipo de premiación o reconocimiento para los establecimientos comerciales que participen? Sí, sí tenemos un reconocimiento a todos los establecimientos por participar, ser la primera edición, pero no tenemos ganados, los ganadores somos todos por mostrar nuestras marcas, tener mejores ventas y hacer un propósito no de competencia, sino de mostrar la mejor gastronomía de Sipaquira. Adicionalmente, pues, acá el tema organizacional le apuntamos el otro año a salir de Sabana, tener cinco municipios invitados, tener más de 50 establecimientos participantes y este próximo año sí tendremos un ganador, lógicamente, de la Sabana, de los municipios que participen. Pero en este año la iniciativa puntual es el reconocimiento, la visibilización de las marcas, el acompañamiento de todos los sipaquireños a que es un proyecto propio sipaquireño y que le estamos atirando a que todos apoyemos lo nuestro, apoyemos lo de nuestra ciudad, que los negocios no necesitamos ser marcas grandes para que se visibilicen, sino que todos podemos apostar a ayudar al amigo, a ayudar al familiar, a crecer, que de eso depende mucho la economía de Sipaquira. Bueno, continuamos aquí en Apricus Canal 5, conociendo a algunos de los participantes del Salchipapa Fest, hoy en compañía de Paola Felizola. Bienvenida a las cámaras de Apricus. Cuéntanos de tu establecimiento comercial y dónde estamos ubicados. Bueno, muchas gracias por la invitación a este festival. Nosotros estamos ubicados en el barrio El Prado, en Sipaquirá, en la calle 1811A06. Están cordialmente invitados del 15 al 20 de octubre. Bien, Paola, háblanos de esta propuesta gastronómica tan interesante que podemos ver aquí en las cámaras, cómo se llama la salchipapa y básicamente, cuáles son los productos que la hacen especial. Bueno, nuestra salchipapa contiene cama de lechuga, papa francesa, carne, pollo en trozos, chorizo, butifarra, salchicha, chicharrón, queso fundido y maíz tierno. Esta es una edición especial que sacaremos para el festival Salchipapa Fest. Entonces, para que ustedes vengan a probar esta delicia, los invitamos. ¿En qué se inspiraron para crear esta versión tan particular de salchipapa? En la costa. Nosotros somos barranquilleros, entonces esta es la auténtica salchipapa barranquillera. Entonces, así que todos los costeños que están por ahí están totalmente invitados. Paola, también nos gustaría que habláramos un poco más de tu negocio, cómo surgió, hace cuánto están aquí y qué otros productos podemos encontrar. Bueno, Cofilato nació en el año 2019, nació el proyecto como tal por una idea de un trabajo de mi hija del colegio y cuando surgió la pandemia en el 2020, un poco antes de la pandemia empezábamos ya con el proyecto, pero la pandemia no nos dejó. Entonces, nos tocó desde casa iniciar, empezamos con waffles y malteadas y pues vimos que el proyecto fue súper chévere y pues decidimos como tal abrir tienda física. Encuentran en nuestra carta en nuestra carta waffles, crepes de dulce, de sal, malteadas, cocteles, todo tipo de bebidas, jugos naturales y todo eso, con una especialidad y un toque especial, sobre todo en nuestros milkshakes, que son unas malteadas súper gigantes, súper espectaculares. Entonces, es interesante el tema para que vengan y conozcan. Y pues bueno, nuestra temática rosa es algo exclusivo, el color rosa significa esperanza. Entonces, como nació en un tiempo difícil, decidí ponerle esta temática al negocio.